¿Qué tal a todos en el estudio? Pues sí, hemos estado muy al pendiente de la salud de la cantante Demi Lovato y estamos justo afuera del hospital donde se encuentra internada en este momento. Lo que no podemos confirmar hasta este momento es si realmente fue ingresada a causa de una sobredosis de heroína como se ha manejado en algunos medios de comunicación. Lo que sí es cierto es que la cantante ya está consciente y según nos informaron pasó ya de terapia intensiva a terapia intermedia. Además se nos comentó que su habitación está fuertemente resguardada por un equipo de seguridad el cual no permite acceso absolutamente a nadie, que no sean familiares o amigos de la cantante. Esto es un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Según el portal de entretenimiento TMC, la superestrella Demi Lovato había sido ingresada en un hospital de Los Ángeles por una supuesta sobredosis de heroína. Una 28 de la tarde se recibe una llamada al servicio de emergencias. La joven de 25 años es encontrada inconsciente en su casa y allí se le suministra Narcan, un tratamiento de emergencia contra la sobredosis de narcóticos. Los servicios médicos se encargan de ingresarla. Más tarde, a través de las redes sociales de su tía, Kerisa Webb Dunn, se conoce que el artista se encuentra despierta y consciente. Sin embargo, horas después, el mismo medio que había divulgado la noticia, TMC, se corrige, asegurando que el estado de la cantante no fue causado por la heroína. Su lucha contra las adicciones ya viene de lejos, como explica en su documental Simply Complicated, sencillamente complicada, y hace evidente también en su éxito Sober. La noticia causó un gran impacto, como pudieron comprobar las cámaras de suelta a la sopa a las afueras del hospital, al igual que frente a la casa de su hermana, Dallas Lobato, donde vimos llegar a este hombre, quien quiso acceder a la residencia y se mantuvo en silencio ante nuestras preguntas. Pero donde se generó más expectativa, fue frente a la mansión de la ex chica Disney, en la calle sin salida que desemboca en su casa de Hollywood Hills, lugar donde sucedieron los hechos. Allí pudimos platicar con un consejero de adicciones y coach sobre droga. I don't know what her, obviously, emotional state is. I know people, when they are using, have no boundaries, and a lot of them are not happy, and a lot of them will attempt to do something where they don't want to be on the planet anymore, but that's just, to me, and clinically, the majority of them, it's a stronger scream for help. And, unfortunately, too many of the screams are very silent, and they're not shown to people, but the beauty about what she did is she wrote a song about it, and she told people, told the public, that she needed help, and she relapsed. Seguimos aquí a las afueras del hospital, donde se encuentra internada la cantante Demi Lovato, y hasta el momento no hemos tenido ninguna nueva información, pero vamos a seguir muy al pendiente para poderles llevar toda la información a ustedes al estudio, chicos. Sin embargo, ese no fue impedimento para su carrera musical. El tiempo no da para atrás, para comernos no me tienes que amar. Pero es así como tú piensas en él, baby.